Con motivo del Día del Niño se realizó durante la pasada semana en el Centro Cultural de Artigas distintos talleres para niños y niñas de escuelas de contexto crítico. La misma se trató de narración de cuentos y exposición de trabajos plásticos. Hola, yo soy Santa, pero en realidad mi nombre es Rita, la payasa de biblioteca. Estamos haciendo una actividad para el Día del Niño y tuvimos varias ideas y una de las ideas era vestirme para llamar la atención, para que los niños vengan. Y bueno, ahí leímos cuentos, va a haber una actividad con títeres hoy por la tarde. Y bueno, era eso, que queremos que vengan los niños a la biblioteca para incentivar la lectura, para que no se pierda ese hábito. Y bueno, es eso, queremos que vengan los niños y que estén con nosotros, no sé. Es importante que se da también la inclusión social, ¿no? De niños de contexto. Sí, de todo. Queremos que vengan de todo, porque en realidad niños chiquitos y grandes, ayer tuvimos de tercero y cuarto, y quinto también, y hoy vinieron, digo yo, de los dos extremos, inicial y sexto año. Y eso, se engancharon, le encantó todo, se divirtieron, y es eso que queremos, que vengan de todas las escuelas, de los liceos en general, para que vengan, para que vengan a leer y que vengan a conocer este lugar, que ahora está re cómodo, fácil, tenemos compañeras que los ayudan, y es eso que queremos, que siempre estén participando en todo. ¿Qué significó para ustedes, para los docentes, los niños, participar en esta actividad del Centro Cultural Artigo? Bueno, nuestros niños son de una escuela de contexto muy desfavorable, entonces es muy importante para nosotros y para ellos salir del contexto y mostrarles otros lugares, ellos disfrutan muchísimo, y bueno, es muy importante para su crecimiento personal y su crecimiento social también, entonces tratamos de involucrarlos en la mayor cantidad de eventos culturales posibles para eso, para mejorar. Además, la escuela tiene una modalidad de talleres, entonces en este momento, este tiempo es el tiempo de los talleres, vinimos tres maestros talleristas, cuatro en realidad, acompañándolos a tres grupos de la escuela. ¿Cómo llegó la invitación a ustedes? Bueno, a través de la maestra tallerista de animación a la lectura, que es Miriam Eguillor, le llegó a ella la invitación, y ella nos hizo extenso a toda la escuela, y bueno, y coordinamos para venir hoy acá. ¿En qué participaron los niños hoy? Bueno, ellos vinieron a escuchar la narración de un cuento, y luego hicieron la devolución a través de un trabajo artístico, un dibujo para exponer.